Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Y hoy vengo a hablaros de una película que ya se ha estrenado, ya lleva varias semanas en cartelera, petándolo en todo el mundo, y es, y nada más y nada menos, que El gato con botas, el último deseo. Bueno, mucho me diréis, ¿por qué haces un vídeo de una película que ya lleva semanas en cartelera? Yo no pude ir al pase de prensa, la verdad, la vi ese fin de semana en cines, y es que me pareció una absoluta maravilla, y es que no esperaba eso de la película, sinceramente. Una película que es la secuela de una anterior donde el villano era un huevo, y era en plan, me gustó, pero no me maravilló. Y entonces en esta oportunidad Universal Pictures ha traído El gato con botas, el último deseo. A mí me ha gustado muchísimo, de principio a fin, tengo gran predilección por las películas de animación, y en esta oportunidad pues no quise perderme yo el estreno del gato con botas, el último deseo, donde vuelve a repetir a Antonio Banderas como el gato con botas. También vuelve a repetir Salman Haider, poniendo en la voz a esta gatita, que recordáis que no tenía una historia muy triste también, que no tenía esas garras, etc. También tenemos a Harvey Guillén que pone la voz a Perrito, a Florence Pugh que pone la voz a Ricitos de Oro, a Olivia Colman que pone la voz a Mamá Oso, Ray Winston que es la voz de Papá Oso, y la voz de Bebe Oso o Hijo Oso es de Samson Cayo. Y otra de las voces importantes que de verdad es una maravilla también ha sido escuchar a Warner Moura. Sí, recordáis que se hizo muy famoso por la serie Narcos, donde interpretaba a Escobar, a Pablo Escobar. Pues sí, Warner Moura pone la voz a Lobo, que es sin duda uno de los mejores villanos que tiene el cine de animación, que tiene el cine porque quiero ver un villano así en pantalla grande también y en una película que no sea de animación. Pero en este caso, el gato con botas nos ha dado este pedazo de villano, un villano que con un silbido, con escuchar este silbido que se nos va a quedar, se me va a quedar a mí para siempre, te pone los pelos de punta porque sabes que es lo que más teme el gato con botas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia voy a hablar rápidamente de qué va la película. Para los que aún no la habéis visto, por favor, hácelos un favor y me lo agradeceréis de verdad, ¿vale? Vamos a ver aquí en el gato con botas el último deseo, pues en la secuela, como bien he dicho, de la película del 2011, en la que el gato con botas descubre que todas estas aventuras que ha realizado a través de los años, estas locuras, ¿no? De aventuras, pues no ha tenido en cuenta que ha ido perdiendo una vida de todas sus vidas, ha consumido ocho vidas de las nueve que tiene un gato. Pues porque en Estados Unidos siempre se juega con este número nueve, en cambio creo que en Sudamérica y aquí en Europa creo que son siete vidas, ¿no? Las que tiene un gato, pero bueno, entonces a través de esto va a darse cuenta que nada más y nada menos que le queda una, una única vida que tiene que cuidar muchísimo y para esto se lo va a recordar el personaje del lobo. Sí, el lobo va a ser como la parca, la muerte, que viene a decirle, mira, chaval, o te cuidas o tengo muchas ganas de llevarte porque yo no quiero a los gatos y sería un gran honor, alivio, etcétera, un placer para mí llevarte al más allá. A raíz de esto el gato con botas le va a temer, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo a la muerte al lobo porque al fin y al cabo es que es un villano que le está avisando que le queda poco tiempo, él tendrá que cuidarse, no va a tener que vivir esas aventuras, pero lo que no sabe es que en su camino para encontrar, para dar, para tener más vidas, para no morir obviamente y para seguir con su alocada vida, que van a encontrar un mapa fantástico, que este mapa va a cambiar dependiendo del que lo coja y va a tener la oportunidad de pedir un único deseo, un último deseo y lo que él quiere es obviamente que vuelva a tener sus nueve vidas, ¿vale? En esta aventura se va a juntar con el personaje de Samadhi, la gatita esta también que es de las huellitas, que no tiene las garras, no me acuerdo ahora mismo el nombre en castellano y en su camino van a conocer a este perrito que es tan adorable que es el personaje al que pone la voz el actor Harvey Guillén, con el que tuvimos el placer de hablar por lo que hacemos en las sombras, tenéis la entrevista por aquí en nuestro canal y de verdad es que esa es la sinopsis, ¿vale? no hay spoiler ni nada, porque aquí lo importante es disfrutar de este recorrido, de esa road movie, de esta, en esta cinta de animación, en donde estos dos personajes, el de Antonio Banderas y el de Salma Hayes van a ir en la búsqueda de ese mapa, de ese deseo en particular, que es el que quiere pedir cada uno a su manera y vamos a ver a qué villanos y villanas van a conocer en el camino porque es algo muy bueno que también tiene la cinta, no estamos hablando solamente del lobo como villano en general, sino también hay muchos villanos que cada uno tiene su bagaje emocional y que nos los van a mostrar aquí, así que ha sido de verdad una maravilla. Entonces ya voy a pasar a daros mis 5, 5, 5 razones para que veáis, por favor, el gato con botas, el último deseo en cines y claro, la primera, esto no va, no tiene nada de orden, así que, ¿vale? por favor, no tiene ningún orden. Primero son los gráficos, el diseño, la animación ha cambiado por completo de la anterior película y de todas las anteriores películas de DreamWorks Animation. La animación es súper guay, me gusta porque parece como más real con este toque que tiene pintado, es que de verdad, me ha gustado mucho este cambio que han dado porque parece a nivel visual y sin usar gafas 3D parece más real, como parece que es más profunda la imagen, ¿vale? No, yo no he estudiado nada del gráfico, no sé cómo decirlo, pero yo sé que en los gráficos hay un cambio importante porque se destaca, lo vais a ver a simple vista, pero que no, es decir, no penséis que de verdad está mal, no, está muy bien, me gusta este tipo, este cambio porque me ha encantado cómo ha dado profundidad a todos estos personajes, al paisaje, es más a nivel estético, queda mucho más bonito y también plasma mejor estos cuentos que vamos a escuchar en la película. Como segundo punto, los personajes, es que los personajes son maravillas, son orito puro, claro, si se ven en versión original subtitulada mejor porque mezclan el español con el inglés, en el caso también de Harvey Guillén que también es un actor con raíces mexicanas, también le vamos a escuchar muchísimo y me han gustado, me han maravillado las interpretaciones de Florence Pugh, de Olivia Colman, de, como he dicho, es que de Warner Moura, absolutamente todos, creo que cada uno de ellos hace un papel fantástico y pone una voz que caracteriza muy bien a estos personajes, entonces, maravilla de Cass. Como tercer punto tengo la historia, la historia es que mola cantidad, ¿por qué? Porque no solamente estamos hablando de las vidas que ha ido perdiendo un gato, en este caso el gato con botas, sino también del afán de cada uno de estos personajes que nos vamos a encontrar, que tiene para dar con ese último deseo tan querido, ¿no? Que todos quisiéramos un deseo y que nos lo cumpliese, pero ya sabes, siempre hay que tener cuidado con los deseos. Entonces, me gusta la historia porque a raíz de este gran elemento que es tener, luchar por este último deseo, pues se van a conocer a sí mismos, se van a conocer a más personajes, se van a dar cuenta de lo importante que tienen en su vida y de lo que pueden dejar atrás o del egoísmo, es decir, todo, todo esto que va obviamente agrupado con el mensaje de la película, la amistad, la lucha, la fortaleza, la familia, que tu familia quizás no es la que has nacido, sino tu familia es la que has conocido a raíz del tiempo. Y eso de verdad que es algo que se valora mucho en la película. Como cuarto punto tengo al villano. Como ya lo he dicho, el villano creo que es el mejor villano que se ha hecho en el cine de animación. Y os lo digo de verdad, vais a flipar con este villano, vais a flipar con este lobo, perro, o como queráis llamarle, que da vida Warner Moura. Es que no tengo más que decir porque no quiero hacer spoiler, pero lo vais a pasar muy bien y va a ser la bomba. Y como quinto y último punto, es todo lo que engloba este concepto del gato con botas, porque siempre tenemos pensado que las secuelas no son lo mejor del todo. Siempre decimos, no, las primeras películas son lo mejor y de ahí las secuelas, bueno, ahí, ahí. Pero esta secuela del gato con botas ha superado, superado de verdad, infinito y más allá, a su antecesora. Porque es que no tiene nada que ver el villano de la anterior película con esa, no. Los gráficos, el diseño, la historia, todo lo que vamos a ver, el mensaje, es que tiene mucho más, es 100 veces más que su anterior película. Así que yo solamente me quedo con esto. No quiero alargarme mucho, quiero que por favor la veáis en cine porque lo está petando. Ha vuelto, ha vuelto al top número 5 en Estados Unidos. Está ya, van por más de no sé cuántos millones de dólares recaudados en taquilla. Un fin de semana, estoy hablando por fines de semana, creo que más de 11 millones por fines de semana. Aquí también la gente está hablando muy bien. Nosotros estamos recomendándola mucho porque nos gusta que se disfrute de cine de animación. Y un cine de animación como es este, que de verdad, que merece mucho que la veáis en pantalla grande. Yo sé que muchos vais a decir, me espera que salga en plataforma. Pero no te esperes por favor porque vas a llegar tarde. Esta película es un peliculón. Así que solamente tengo que deciros esto. Verla en cines, el gato con botas, el último deseo. Que estoy súper emocionada porque la quiero ver mil veces más. Es súper palomitera. Y se ve muy bien con familia. Con todo se entiende muy bien. Y hay unas bromas súper, súper divertidas que te ríes. Y también puedes llorar a visual. Así que tu pañuelito. Porque lo tiene todo. Es conmovedora, divertida, llena de acción. Mejor villano ever del mundo, sabes. El mejor villano que hay. La historia, los personajes, todo. De verdad. Espero como siempre que hayas disfrutado de esta review rápida del gato con botas, el último deseo. Y como siempre, ya sabes, danos un me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no te pierdas nada de nuestro contenido aquí en Movies.es. Y no te pierdas nada de nuestro contenido.